Y me pregunta quién tiene la culpa. El expresidente Mauricio Macri sigue subido a la campaña y la verdad que a mí me preocupa si se está hidratando un poco la carita porque la tiene de piedra. Dejé 18 años de mi vida en la política. Fundí a mi familia. Porque el kirchnerismo ha sido implacable. ¿Cómo fundí a mi familia? Claro, Néstor Kirchner se dedicó a atacar a mi familia económicamente desde el día 1. ¿Pero están fundidos? Le dejo una noticia a Alex Presi. No solo fundiste a tu familia, un poco no fundiste a todos los argentinos y argentinas. Mauricio Macri tiró frases de típico coach cheto y burgués y siguió refiriéndose a la deuda como si las miles de fotos con Lagarde no fueran prueba suficiente del veraz en el que nos metió a 100 años. ¿Qué es el fondo monetario? El fondo monetario es una institución. ¿Y a quién ayuda? A los países. Íbamos a salir adelante, íbamos a crecer, íbamos a poder devolver el dinero que nos iban a dar nos dieron esa plata. Según el expresidente, el mentiroso serial es Alberto Fernández. Pero se olvida que durante su gobierno las ventas de las pequeñas y medianas empresas cayeron un 22,6% y las empresas existentes se redujeron un 4,1%. El salario mínimo cayó 29,5%, la jubilación mínima en 15 puntos y la capacidad de compra de medicamentos retrocedió un 34,5%. La deuda pública aumentó un 35,9% y un 64,8% en deuda externa. Todo eso con un aceleramiento de la fuga de capitales promedio anual de 184,7%. Hoy estamos en índices de recuperación del 2019. En ese momento, sin pandemia de coronavirus, pero finalizando la pandemia macrista. Perdonen, mejor que le responda Alberto, por favor. Ahora, yo lo que le preguntaría es, ¿y qué es lo que querés volver a hacer? ¿Querés volver a empeorar a la Argentina como la empeoraste? ¿Qué querés? ¿Querés generar la desigualdad que es igual que generaste? ¿Querés volver a salvar el Ministerio de Salud y el Estado de Sanctuario Hospitales? ¿Querés abandonar la desigualdad pública como la abandonaste? ¿Querés abandonar la ciencia y la tecnología como la abandonaste? ¿Querés que los hijos de los trabajadores no tengan la posibilidad de llegar a una universidad, como dijeron? ¿Qué es lo que quiere volver a hacer? ¿Por qué esto fue lo que hicieron? ¿Qué querés? ¿Que creen que un problema de déficit fiscal que tenés entre ellos, seguir tomando créditos a 100 años, como hiciste, en dólares? Lo que vive hoy la Argentina en su economía es resultado de las políticas neoliberales que afectaron a generaciones enteras. Como dijo Alberto, está en la esencia de Mauricio Macri, esa lógica de no valorar la democracia y las instituciones. Por nuestra parte, saldremos a defender lo construido sobre las ruinas que nos dejaron, a defender los votos fiscalizando y a militar por una Argentina más justa e igualitaria para todos.